1, 2, 3 2, 3, 4 Quiero verla en el show Es como un gato si amé Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me ven Al ver una noche de hotel Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos de un error Hola que tal, tu como estas? Dime si eres feliz Porque ya yo te perdí Y hoy yo estoy aquí Y deja de llorar, deja de sufrir Que ya no se parece más a ti Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tu vas a ser feliz Junto a mi Cuando juego esta noche Juego a la moto loca Yo me siento cantando Y bailando te brotas Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me late a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Déjate de poder Se estaba duro en tuya mesa Pero ya estoy de la cabeza Somos los dueños del telón Muy bien, muy bien Me emborrachar mi corazón Y rebotar quiero yo Ya que el amor de música ligera Nada nos librará Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Buenas noches, muchas gracias